Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis. Hoy os traigo un mazo, un mazo brutal. Estoy en Crazy Royale, me ha invitado Fefo para ver un mazo que está jugando él y que le está funcionando muy, pero que muy bien, pero que no es el típico del lava con el minero que tan de moda está. Es decir, utiliza lava, utiliza minero, pero también utiliza el megas birro, lo estáis viendo, la lápida, el tronco, que está muy chetado últimamente y que se está viendo en muchísimos y muchísimos mazos, junto con las arqueras, flechas y el rayo. Otra carta que durante mucho tiempo estuvo en el olvido y que ahora empieza a verse muchísimo. Entonces vamos a ver unas repeticiones de este mazo. Este mazo que está brutal en torneos, en subida de copas, en todos los aspectos y que está funcionando muy bien. Sin más, vamos a verlo y además vamos a verlo contra mazos que están muy de moda también, como puede ser este del espíritu de hielo con montapuercos y esqueletitos con el cohete, que tanto se ve ahora en torneos y más, más, más. Vamos a ver este ataque. La lápida, ya sabéis que es para distraer, pero que luego también cuando llega el lava y la torre de arqueras se centra en el lava, pues al final los esqueletitos empiezan a hacer mucho, mucho, mucho daño, porque se acumulan y empiezan a hacer muchísimo daño. Pero si además llega el megasbirro, pues al final, ¿qué pasa? Pues que sufre muchísimo el rival. Y ya cuando llega el minero, pues más, 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 ¿no? Al final, fijaros ahí, rompe el lava, le tira el minero y eso que hace, pues que se junte todo ahí los lava pop, el minero y por mucho que le ha tirado los esqueletos, pues con el tronco y los lava pop, han dado cuenta de él. Una, así, para empezar, para el Fefo, gran clan, el que tiene esta gente y grandes personas como puede ser el Fefo y compañía en Crazy Royale. Vuelve a jugar otra vez con la lápida en medio, siempre ahí de distracción, donde va a hacer para todos lava. Importante para que vaya tranquilamente caminando el tronco, pues se lleva la lápida y, bueno, pues fijaros, hay que defenderse. Ahora toca defenderse, pues viene el montapuercos, viene el megasbirro, viene el espíritu de hielo y, bueno, pues hay que defenderse ahí con todo lo que se pueda. Mientras el lava, pues sigue su caminar tranquilito, pero no os preocupéis que esto no ha acabado, que ahí viene el minero. El minero contra el mago de hielo tranquilamente le da el tronco para todos esos esqueletitos llevárselos por medio. El lava ahora cuando rompa va a empezar a hacer mucho daño, le tira el megasbirro para defenderse, sí, se defiende, por supuesto, pero bueno, al final empieza el minuto de doble de elixir. El megasbirro ese viene tocado y no va a hacer mucho más y, bueno, pues nada, está en una posición más que buena ahora mismo el Fefo que tiene elixir lleno y que empieza otra vez con la lápida y con el lava. Y luego el minero tranquilamente cuando llegue el lava, si le echa a los esqueletitos le tirará el tronco, en fin, un mazo que se repite una y otra vez, muy cíclico, muy, muy, muy normal, defenderse con el megasbirro, defenderse con las arqueras, con el tronco para los esqueletos y trabajar y trabajar y repetir y repetir y repetir hasta que se acabe el tiempo de los de la victoria. 23 segundos, le mete doble lava tranquilamente, pues qué va a pasar con el doble lava, pues que al final ya esta partida se va a decidir en campo contrario, 15 segundos, le tira el montapuercos, el montapuercos se va a ir a por los esqueletos, el rayo también importante, otra carta que no hemos visto apenas en esta repetición, pero que es muy importante para en un momento dado tirar todo lo que haya que tirar. Al final, final de la partida, 2-0 para cefo y bueno, pues victoria para cefo sin ningún tipo de sufrimiento, la granja la ha controlado la partida bastante, bastante, bastante bien. Vemos otra repetición, en este caso vamos a ver otra repetición contra el mazo que también está de moda con la princesa, con el barril, con el tronco, con el minero, en fin, vamos a verlo, vamos a verlo porque ahora desde que se fue el gigante y el veneno ya nadie lo usa. Empiezan a salir muchísimos, muchísimos mazos diferentes y se abre el abanico, se abre el abanico y al final todas las cartas ya sabemos que tienen sus contracartas, flechas para esos esqueletitos para que no lleguen, el minero al final pues le va a costar un poquito tranquilamente pim pam pim pam a la arquera y bueno pues el megasbirro también para ayudar. No lo ha hecho ni caso este hombre al lava, ahora sí le echa el mago de hielo y bueno pues estará ahí un ratito con el lava, estará como un minuto tranquilamente dándole hasta que aquello se decida. La ha tirado el minero también para darle al mago y ahora sí se centrará en la torre, los lava pop, los mineros, los esqueletitos que venían y ha dejado esa torre en 1700 de vida. Así que sin más sigue por ahí tranquilamente, barril de duendes para aquí, para el cefo y bueno pues 1 a 0 para el... pues para ese JKO. Vamos a ver cómo le da la vuelta a la situación. Esqueletitos que están ahí tranquilamente, se los ha comido bastante bien, el minero que vuelve se vuelve a defender, megasbirro y ahora monta un clásico ataque de lava, megasbirro y vamos a ver si con los esqueletitos y ahora con el minero que lo llevará al lado del mago también para hacerle bastante daño, ¿cómo le da? Pues no, le tira hacia el lado de la princesa, le llega el megasbirro, el megasbirro le dará al mago de hielo y ahora se centrará con el lava pop y con los esqueletitos más las arqueras que vienen también a tirar esa torre al suelo. Esos esbirros que le ha tirado no le van a defender mucho. Bueno, las flechas ahora empate a 1 y vamos a ver cómo se decide esta partida. Queda 1 minuto y todo lo que pase, pasará a partir de ahora. Lava desde el principio, desde la mitad del campo casi, la princesa se intentará defender, le tira por aquí los duendes, él con el tronco se defiende, empiezan a intentar defenderse un poquito a lo loco, intentan montar un ataque que no están consiguiendo. Los lava pop no van a ningún lado, se están defendiendo los dos muy bien a la par que intentan montar un ataque si o si, para eso está el rayo, para intentar por todos los medios el conseguir quitar las defensas en el último momento. Y fijaros que ha bajado ya a 1.000 de vida esa torre. Así que nada, esperad otra vez al lava y montaremos otra vez la lápida, el lava y volver a insistir, insistir, insistir. Nos vamos al tiempo extra y el tiempo extra al final, pues bueno, ahí lo tenemos, 3 minutos de tiempo extra. Flecha por un lado, minero por el otro, arqueras para defender a ese minero, tira el barril de duendes, las arqueras también van a hacer defenderse contra ese barril de duendes. Por otro lado, lava con megasbirro y ahora llega el minero, pim pam, pim pam, vuelve a saltar lava pop en 600, 500, 400, 300, 200, se queda, aguardaros del rayo que va a salir en breve. Así que el rayo va a hacer que esta partida se decante a favor del cefo. Y así que ahí lo tenéis, victoria para cefo 2 a 1, un mazo que es muy de trabajar, muy de trabajar, donde hay muchas posibilidades de defensa, donde hay muchas posibilidades de ataque. Vamos a ver si tenemos alguna repetición más. Tenemos esta, esta ya la hemos visto, y sí, tenemos esta otra que es contra el sabueso y el rayo que también está, pues en fin, van a tener los dos el mismo mazo. Sabueso rayo, vamos a ver si el otro lleva minero, que no sé, pero bueno, sí, también, es el mismo mazo, lo único que lleva esbirros, el otro lleva la megasbirros, es decir, uno lleva esbirros, aquí el cefo lleva megasbirros, vamos a ver, lápida, lápida, lava desde el fondo, que pondrán los dos. Vamos a ver si en diferente carril o en el mismo carril, en el mismo carril, con lo cual se cruzarán por medio y esperar un poquito. Se carga de elixir y una vez que se carga de elixir, utilizará, por supuesto, el minero. Así que pues nada, pim pam pim pam, tranquilamente, ahí se cruzan, se chocan las alas, nada, megasbirro por un lado, el minero por este otro, megasbirro por el otro lado, y ahora también pues el cefo utilizará, supongo que el minero, no, se defiende con el rayo para todas las lápidas, para el megasbirro, dejando el lava solo en aquel lado, ahora sí que va a salir el minero, pero no, utiliza mejor el tronco para defenderse, así que nada, 1600 de daño y aquí realmente Jordi ha hecho mucho más daño que el cefo. Vamos a ver cómo solventa esta situación, las arqueras que van, que no van a hacer nada, la princesa contra el minero, le ponen la lápida en medio para que salten los esqueletitos, las arqueras se han defendido bastante bien y ahora sí ha llegado el cefo con bastante facilidad con esas arqueras, quitándose la lápida y además haciendo muchísimo daño a la torre. Ya veis, un mazo de trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Lápida, cargarnos el exil, ahora con el lava, nos lleva el extractor del exil, pero bueno, es un mazo bastante caro, porque al final el rayo y el lava son dos cartas de 6, aunque el resto realmente pues está bastante privada, con 3 de gasto, como son las flechas, las arqueras, el dinero, el tronco, de 2, en fin, veremos a ver qué tal se decide esta partida, que al final los dos llevan o gastan el mismo mazo, o muy parecido, revientan lava por un lado, revientan lava por el otro, el megasbirro con las arqueras que van a defenderse de ese minero, 700 de vida que le queda a la torre de cefo, 1000 de vida que le queda a la torre de Jordi, está en 40 segundos para el final. Ese rayo que le tira Jordi, que le puede haber hecho mucho daño o no, porque le llegan esas dos arqueritas y ahora esas dos arqueritas le va a bajar la torre a nada, a 213, veremos a ver y acordar que tiene el rayo el cefo, aunque también lo tiene Jordi. Vamos a ver, porque quedan 300 de vida aquí a esta torre, que le queda ahora 15, que no creo que le salga en 14 segundos el rayo, sin embargo, sí le va a salir el rayo al cefo. Así que nada, flechitas para el 1-0 de Jordi, rayo para el 1-1 del cefo, un segundo, nos vamos al tiempo extra de los 3 minutos. En fin, es una partida la cual me gustaría ver durante muchísimo tiempo, porque al final está súper entretenida. Lava por un lado, lava por el otro, lápida de esqueleto por un lado, lápida de esqueleto por el otro, por un lado princesa, por otro las arqueras, al parecer de princesa, así que, bueno, las combinaciones, ya lo habéis visto, si no tienes princesa puedes meter frijeras, que no tienes, que prefieres los esbirros, pues quitas el megasbirro, así que nada, dos lavas por un lado, vamos a ver qué tal, Jordi, a ver si llega ahora, va a reventar esa lava, el megasbirro va a defenderse bastante bien, aparte también tiene las arqueritas, así que nada, se está defendiendo bastante bien, le ha llegado ahora, hora de contraatacar con dos lavas, por supuesto, y veremos a ver qué pasa, esa princesa que no, ese fronco que no llega a la princesa, ese minero que sí va a llegar a la princesa, le quedan 1.600 de vida, el minero va a empezar a dar, está solo el minero funcionando, ahora cuidado que le viene el megasbirro y le vienen también varias arqueras, le tira los esbirros para defenderse 1.300 de vida, le quita los esbirros con las flechas, bueno, 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 esto está súper empatado y súper tensos, 900 de vida para Jordi y el cejo que le queda 1.200, o sea que al final realmente bastante empatado, ¿y por qué? Pues porque al final va a ser, o esta partida se va a decidir por habilidad, puesto que estamos hablando de que los dos guerreros están atacando con el mismo mazo, rayo por un lado, es lo mismo, se defiende con el megasbirro, se defiende con el tronco para los esqueletitos, las flechas que van a tirarlas para los esbirros, 600, ahora cuidado que sí ha llegado, y con el rayo acaba ganando el cejo la partida. Hemos visto tres repeticiones, tres repeticiones con tramazos que además son muy actuales y están muy, muy, muy de moda, y bueno, pues sin duda, con normas de torneo, están funcionando bastante bien también para su vida de copas, y más, más, más. Así que, nada, espero que os haya gustado, dadle a like, compartir, seguidme en redes sociales, y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Adiósito! ¡Adiósito!